Con más de 2 millones de vistas en YouTube, en el video de su primer sencillo Paloma Blanca, Janay Chiquismarín, hija de la fallecida Jenny Rivera, ha llamado la atención y creado posibilidades de colaboración con importantes figuras, especialmente con su tío Lupillo Rivera, quien estuvo distanciado e incluso no la apoyó cuando se lanzó por primera vez en los escenarios. Pero después de que hicieron las paces en el aniversario de la muerte de la diva de la banda, poco a poco el toro del corrido está demostrando su apoyo incondicional y hasta le ha promovido sus temas a través de su cuenta oficial de Twitter, así que habrá un dueto entre Chiquis y Lupillo. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos. Gracias.